El if, Antonio, if, ¿qué significa? Si, condicional, bueno, pues no sé cuántos condicionales habéis visto, el primero y una más, ¿no? El primer condicional tiene esta estructura, if, más sujeto, más verbo, en present simple. Vamos, if, más sujeto, más verbo, es que no hay más. Y luego, el sujeto, más will, más el verbo, que es futuro. Future simple. Esto me escucha en inglés, una profe de inglés me mata. Esto me escucha a madre de nieto y me corta la cabeza. Future simple. Simple future. Se pone con will y ya está. Y se usa para decir cosas que van a ocurrir seguros. Por ejemplo, if. You study hard. Si estudias duro, aprobarán los exámenes. Eso es así. Tú te concentras, tú te pones, tú tienes voluntad, tú te esfuerzas ahí, lo pones todo, aprueba los exámenes seguro. Y de camino a lo mejor te llevas un día y todo. Eso es así. If you don't study hard. ¿Esta frase va a dedicar al amigo de los niños? No, al otro, al otro. José Luis will go for you. José Luis irá por ti. ¿Es una amenaza? No. Amenaza es cuando no sabes si lo vas a hacer o no. Pero como tú no estudies, voy a estar detrás de tu oreja, soplándote en el cuello, diciéndote, estudia, estudia, estudia. ¿Por qué no estudias duro? ¿Por qué no estudias duro? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no estudias duro? Si no estudias duro, se lo irá por ti. Entonces, ¿cómo pensaría en el street Freddy? Freddy viene a por ti. Si no estudias, Freddy viene a por ti. Si no haces los deberes, se lo irá por ti. Otro ejemplo. Si yo pasé mis exámenes... Ven, acá lo han prometido. Carmen, ¿qué premio tiene cuando termina el curso? Si aprueba mi exámenes... Tendré el verano libre. Para hacer lo que me dé la gana. Un buen premio. ¿Cómo? No. Bueno, puedes intentarlo. Vamos, allí me encontré yo con dos que eran así. Digo, voy a tener que entrenar mucho. ¿Eso está claro o no? Es fácil. ¿Qué? Ahora te tengo que poner a practicar y te saldrán los problemas.